hola qué tal dos carnes para hamburguesas comida enlatada que es de verduras enlatadas así es verduras enlatadas elote enlatado jitomate enlatado porque todo fue con comida enlatada los sazone todo al gusto esto es cosa de cada quien la receta es muy sencilla como les digo solamente abrir las latas y le agregué esos ingredientes la carne era carne para hamburguesas lo cual puede ser carne molida que es exactamente lo mismo yo lo puse para que se cociera todo en una slow cooker así es les repito fue dos hamburguesas de carne molida verduras enlata elote enlatado jitomate enlatado y una sopa de verduras enlatada ya que lo puse todo lo puse en slow cooker y se fue cociendo poco a poco el procedimiento es lento pero estaba muy bueno al final la comida quedó ya toda lista y a disfrutarlo simplemente a servirlo y provecho estaba muy rico bye bye